El Centro Universitario de los Altos de la UDG está llamado a ser líder en los programas educativos asociados con el desarrollo regional y está ligado a la seguridad alimentaria del país, señaló el rector de este campus, Guillermo Gómez Mata, al presentar su informe de actividades en el que enfatizó que han crecido en el número de alumnos que cursan licenciaturas y posgrados acreditados por su calidad. El Centro Universitario de los Altos cuenta con una matrícula de 4.126 alumnos distribuida en 13 programas educativos de pregrado, lo que representa un crecimiento del 8.9% en este trienio. Por cierto, quiero destacar que el 60% de esta matrícula corresponde a brillantes mujeres universitarias. En cuanto a vinculación, se realizó la séptima edición de la Feria Internacional del Huevo, en conjunto con la Unión Nacional de Avicultores. Otras actividades fueron la Expo Emprende Agroindustrial, además de que Cualtos albergó la sede del Maratón de Administración y Finanzas ANFECA 2018. En internacionalización, 41 estudiantes se fueron de intercambio a seis países, informó el rector Guillermo Gómez Mata. Como parte del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco, seguiremos atentos y activos para aportar a la solución del abasto de agua en los altos, para el presente y el futuro y para que se garantice la permanencia y liderazgo de la región en la producción de alimentos para Jalisco y para todo el país. En Cualtos no tenemos duda, esta región cuenta, como ninguna otra en México, con el capital humano capacitado y sobre todo comprometido, siempre trabajando por la seguridad alimentaria de los habitantes de nuestro país. Al término del informe se inauguró el Auditorio al Aire Libre con una inversión de 5 millones 214 mil pesos que permitirá la realización de actividades culturales de diversos tipos. Con imágenes de Sergio Guzmán, para Señal Informativa, Julio Ríos.